Quiero hablarles de belleza. Yo les decía que un estudio de unos británicos llegó a la conclusión que esta chica de 18 años es la mujer más linda del mundo. Les voy a mostrar la foto y les voy a contar por qué ellos dicen que ella es la mujer más bonita del mundo. ¿Podemos mostrar la foto, señor director? Ahí está ella. Ellos dicen que, miren, la belleza obviamente es un concepto abstracto, subjetivo y puede variar según la tarea de su cultura. Pero, pero, ¿saben qué? Ellos dicen que, mira, tiene ojos grandes, fómulos salidos, labios rellenos y te es clara. La simetría parece ser un elemento muy importante para definir a alguien atractivo. ¿Qué opinan ustedes? Miren, hay una cosa que es bien interesante. ¿Te es clara, labios grandes? Oh, no. Ojos grandes, te es clara, labios rellenos y fómulos salidos. Escuchen un poco, miren. Lo que ellos dicen, de acuerdo con las proporciones estipuladas por la ciencia británica, la distancia que esta chica tiene entre sus orejas es exactamente el doble del trecho que separa una de sus pupilas de la otra. Además, la distancia que hay entre sus ojos y sus labios es igual a la tercera parte de lo que separa su pera de la línea en la que empieza su pelo sobre la frente, lo que hace considerarla perfecto. Son simetrías que terminó Leonardo da Vinci hace mucho tiempo. Yo conozco una que... Una de estos, así, tú... Perdón, perdón. Usted quiso decir, como en Google, usted quiso decir que ella es la mujer más linda por su simetría, por la distancia de los ojos, la frente... De la frente, de todo el color... Provoca una armonía agradable a la vista. Esas tres cosas tienen que ser iguales. Exacto. Ahora yo encuentro que se igual, como todo el mundo, saben que están claramente errados estos tipos, porque todos saben que la mujer perfecta es chica orejónica de esa plana. Eso. No, 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 no. Yo lo explico más a ti. Ellos hicieron una máscara en donde muestran que tiene que ver claramente con la simetría. No, es guapa. Pero buena, perdón. Ahí está la máscara de la cual yo les hablo. ¿Y saben qué? Ellos dicen, bueno, esta es la cara perfecta dependiendo, obviamente, de la simetría, de los espacios que quedan, de los fóngulos, de la buscando, de no sé qué. Y dan como, por ejemplo, mira Dicen que hay varias estrellas de Hollywood Que cumplen con estos cánones de belleza Pero es la cara perfecta La cara perfecta, por ejemplo, mostremos A Angelina Jolie Que tiene esa misma estructura Mira, mira, vamos a verla con la máscara puesta Y van a ver cómo se ve La separación de los ojos Claro, es la cosa que hacen los cirujanos Que te dicen, mira Para que tu cara quede simétrica Los lágrimas tienen que ser así, el pómulo marcado Y una cosa es como Pero se quedan en la pura letra los huevos Porque se quedan en un monstruo de ese huevo Pero perdón, esta completamente photoshopiada Porque el que le podría estar así también No, no, no Tu mirada, Angelina Jolie Ella cumple con los cánones de belleza que dicen Es ellos sobre las distancias De las que le gustan Le sacaste un par de arruguitas Y a lo mejor le hiciste un poquito más angulosa la cara Pero un poquito Por eso digo, lo único que se le sacó Claro Pero la belleza no solamente pasa por esa simetría Sino que, por ejemplo, la niña anterior Era ya preciosa, porque era una muñeca Pero era tan linda que no han ganado ni de tocarla No se va a romper En cambio esta, tú de una simetría Tú la veís Y la ganan de darle un pal a la cabeza Y te la lleváis para la casa Sí, pero ¿sabes qué? Y la otra no, como que ni la tocáis La otra es como súper angelical, claramente Pero cuando uno habla de belleza Pero cuando uno habla de belleza Pero cuando uno habla de belleza Mucho ojo Porque uno siempre está escuchando Escuchar el concepto de que la belleza es subjetiva Que todo depende Porque lo europeo, lo oriental, lo asiático, lo chilenos Lo no sé qué Todos tenemos un tipo de belleza distinto Dependiendo de lo que conocemos y lo que nos parece Estamos hablando de las proporciones y la estética Simplemente sobre este estudio Yo le estaba contando Mira, las mezclas siempre son buenas Esteban está diciendo que la gente de Rancagua estaba así A mí me gusta mucho, por ejemplo, la rubia brasilera ¿La han visto, la rubia brasilera? Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la rubia brasilera es simétrica Porque hay una mezcla alemana Hay una mezcla alemana, italiana Es muy muy importante La rubia brasilera No, hay rubia brasilera No, hay rubia brasilera No, hay rubia brasilera Rubia de morena Rubia tostaita Hay chilenas que también son muy simétricas también Pero por supuesto De hecho se ha fijado De hecho se ha fijado De hecho se ha fijado De repente hay mujeres Que tienen por ejemplo Una nariz quizás no tan respingada ni nada Y de hecho tienen un puntotuno Una corcoa o qué sé yo Son muy bonitas Se la operan para tener la respingada Y ya queda fea Tienen un toque distinto Que quizás no es perfecto Pero las hace mucho más bien Yo creo que le encanta Michelle Rodríguez No, no Ah, Guirre Mónica Guirre Mónica Guirre Que se le basó la mano aquí con el relleno Y varias que se meten relleno Y después Y ella era preciosa ¡Món, le quedan pésima! Súper linda No, pero quedan siempre como pato El doctor Metacrim Te quiero mostrar otro tipo de belleza Porque por ejemplo Hay una tribu Que se llama Las mujeres jirafa Esa que les va a poner Ah, la que están poniendo aro Y ellas son de Zailandia Y la tribu se llama Fadaung Miren ahí está Y tú sabes que aquí se supone Que la más linda A medida que entre más anillos Vayan teniendo en su cuerpo Imagínate El tipo de belleza Que estamos hablando Para ellos la belleza va En la cantidad de anillos Que tengan puesto en su cuerpo O sea, completamente distinto Y además que por estatus social Y además belleza Belleza Así que ¿qué es? Tremendamente Es como el mundo animal Que a veces importa La cantidad de amarillo En el plumaje O de qué grande es el punto rojo En el caso de los machos Que están en el pico Los machos, ¿cachai? Tal cual Y todo lo demás Entonces, realmente es objetivo Se supone que está condicionado Para, según los arreglos culturales A entender Que a uno le explican Qué bonito y qué feo finalmente Eso pide también un poco Con los cánones occidentales Sobre lo largo de cuello Porque muchos se dicen Que la persona tiene el cuello largo Una mujer, una persona elegante Entonces Oye, que dentro de esa cabeza de argolla Se dislocan Claro, obvio Imagínate No, obvio Ya no tienen la fuerza Para sostener No, obvio Aparte que quedan muy delgado Al cual Se te adelgace No quedan en el pico Claro Quedan muy delgado el cuello Porque los anillos Además como que Se le cae para el lado Quedan como la gente Lo extraterrestre del planeta Camino Que hacen los clones En Sparwell Pero es que estamos hablando De tribus Por ejemplo Esta que se llama La tribu Murcia En Etiopía Muestra a las mujeres Que se ponen esos platos En la boca Eso sí Yo lo encuentro del terror Mira lo que es Y estamos hablando Esto es belleza Para ellos Es sinónimo de belleza Y ahí tú ves Tiene que ver De donde uno nace Lo que uno conoce Y el tipo de belleza Que tiene que ver Mira es gigante Pero obvio Pero sos que no me extraña Pero y como te da el beso Te sacas el plato Y como Claro Tienes plato Yo creo que Hay hombres Hay hombres Que tienen la lengua Muy grande Y cuesta dar un beso ¿Cuál beso? ¿Qué está contando aquí? Hay hombres Que tienen la lengua Muy larga Hay personas Hombre y mujeres Pero yo hablo por los hombres Porque los tres lados Que te ha tocado a ti Que hay hombres Yo he escuchado a mi amiga Porque yo no he tenido La mala experiencia De darle un beso a alguien Que tengo una lengua Muy grande Mi amiga te lo contó Es como que te atraganta Entonces imagínate Esta boca así Ya Dice que es la lengua Oye No es la lengua Le explico al tiro No es que está atragante No es que está atragante Tonto No es a mí No es tibos También hay tribos africanas Por ejemplo Que son las mujeres Que tienen los senos Que le llegan hasta la cintura Y para ellos También es sinónimo De belleza Esta de que las pechujas Que las mujeres pretendemos Todas tener las paraditas Y duras Aquí le llegan a la cintura Porque seguramente Su realidad es otra Cuando es su realidad No estoy siendo despectivo Sino que Las cosas más bonitas Deben ser quizás Estoy metiendo Pero ciertos animales Ciertas cosas Que tienen otras características Entonces A veces Si imitan esas cosas También Tal vez Y le dicen Oye Qué buen ejemplo Ese pájaro en la cagada Esto es rarísimo Esto ocurre en Bali En Indonesia Donde se afilan los dientes Eso es No hay una de ellas Y tienen todos los dientes Mira Como felinos Ay qué horrible Ay pero bueno Más de esto No hay una de ellas Nunca Que todo como vampiro Todo como vampiro Las urbanizaciones En vez de Tito Igual en este caso Son más temas como culturales Porque son de años De años No es como nosotros De repente que está de moda La mujer caderúa Que era antes Como la década De los 60 70 Que era bien bien caderúa Hoy en día Ojalá Menos caderona Más flaquita En fin Y eso va cambiando En estas tribus Son cosas de años De años Lógica Y va pasando De generación en generación O sea no hay mucho cambio Tampoco Qué bueno que nos lo explicó Oye Ahora Esa cosa de limarse Las paletas Se ha sacado Sí Tú te las has limado Yo no me las limo Porque yo acepto Tal cual soy Pero hay muchos Como amigos De Felipe Vidal Que se ha limado Pero al igual que un roedor Si no comiera Seguio Les voy a mostrar Al final Siento yo les voy a mostrar Como Jati Barriga Que sí se nos dejó perejitos Sí Pero hay gente que en verdad Lo necesita también Si nos pongamos tan desgraciados Yo tengo mi congudito Es cierto Pero sabéis que Esta tribu de hombres De Wodave No Wodave Sí En Niger Miren lo que hacen Aquí los hombres Todos se maquillan Y se preparan De una forma bien especial Y las mujeres Y ellos se tienen que Ellos se lucen Frente a las féminas Para que ellas elijan Cuál es el más guapo Con el que se quieren casar Y todo Y esto se hace Un par de veces No es que se haga siempre Ellos no andan así por la vida Pero la forma en que ellas lo deciden Ellas lo eligen ¿Cachai o no? Pero más o menos son parejas Eso se hace en septiembre Se hace en cada septiembre Aquí Es un concurso de belleza Para que las mujeres elijan Cuál es el más bello El más vino El maquillaje es espantoso Pero aquí se premia Al que esté mejor maquillado Al que se la judía Pero es que suena ¿Cachai que es lo que hacen? Es que es travertido Claro Pero en cierto sentido Remarcan y se nos remarcan Ciertos rasgos Que son los ojos Y la boca Uy, los dientes Qué blanco Qué blanco Oiga Oiga, perdón No, no Qué blanco Que se sepa Esa gente que no conoce el azúcar Y solamente come lo que pille Y no necesariamente Cuerparse los dientes Mira ¿Algún problema en la dentadura? Nada Así diríamos ser todos Con las verdas que comemos Mucha gente en África Hace este tipo de De tradiciones De pintarse mucho Ocupar las tierras Las especies Igual que Ambrick Igual es raro Igual es como Con plena Y eso es un año Cuando todo se pinta Y la mujer va a elegir En cada septiembre Es como Años en septiembre Se hace esta fiesta Y las mujeres van como A buscar pareja Y entonces ahí Todos se preparan Y se exigen en este baile En esta muestra Increíble Más arreglado Más posibilidades Tenís Como es la que la chiquilla Te elija Nije País que se hizo conocido En Chile por Bochardosa ¿Verdad? Sí El árbitro El partido Chile-Italia Para el Mundial de Francia No es solo eso ¿Cachai? Que cuando machas Que se están maquillando Se ven como adultos Muy serios Pero ahí están como Interpretando Para ir como Caray los ojos Así wey Y los ojos Para que tú sepas Y una de las cosas Importantes en esto Es que tienen que mover Mucho los ojos Así como la parte Lúdica del cuento Es que tienen que juguetear Con los ojos Pero yo también Les traigo hoy día Por ejemplo Concursos de belleza Donde se busca La belleza no tradicional La belleza distinta Hemos hablado Que la belleza es subjetiva Que tiene que ver Con las tradiciones Que tiene que ver El lugar de origen